Hiciste amor perfecto Y todavía me exige, me olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo, me pongo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Yo hubiera sido antes, que no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Así estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Si te hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tirete la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Si no hubiera sido antes Y así ya no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exige, me olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo, me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería ¿Por qué hubiera sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Así estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste Si te hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tirete la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura Si no hubiera sido antes Si ya no tendría estas ganas de rogarte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!